Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy le voy a hacer un jugo de apio porque es bueno para los dientes. Si usted es la persona que no tiene calcios en los huesos, tiene que tomar este jugo todos los días, medio litro de este jugo que le voy a preparar a continuación porque esto le va a ayudar con los dolores de los huesos y le va a fortalecer los huesos al mismo tiempo. El apio es diurético para el organismo y también te ayudará a deshinchar el cuerpo y también si añade una cucharadita de aceite de coco al jugo de apio, este jugo te ayudará a quemar más rápido la caloría y reducir la grasa que está acumulada en el abdomen o en la cintura. Para eso le voy a hacer este jugo delicioso. Por aquí tengo ya un vaso de agua y por aquí tengo tres ramitas de apio y por aquí tengo el aceite de coco que vamos a usar para este jugo. Pues quédense aquí continuamente. Ya por aquí tengo ya, para tengan una idea, cuatro herramientas de apio lavada y picada. Por aquí le voy a echar el vaso de agua al vaso de la licuadora donde vamos a licuar la herramienta de apio. Ok, ya por aquí ya tengo un litro de agua, cuatro herramientas de apio ya picada y lavada. El próximo paso va a ser licuarla. Continuamos. Ok, ya por aquí tenemos ya licuado nuestro jugo de apio. Recuérdense que el apio va a fortalecer los huesos que es necesario y también los dientes. Y con las cucharadas que les voy a enseñar de esto tienen que, no tienen que colarlo. Se toman, recuérdense, medio litro de este jugo todos los días por dos semanas con una cucharada que les voy a mostrar de aceite de coco porque esto le va a ayudar a quemar la grasa y a limpiar su sistema inmunológico al mismo tiempo que le va a fortalecer los huesos. Ok, el próximo paso después que hagamos el jugo de apio no tienen que colarlo, solamente lo licúan y se lo van a tomar. Le voy a echar una cucharada de aceite de coco después del jugo ya hecho y esto es lo que se van a tomar todos los días durante dos semanas. Se lo toman en la mañana este jugo y usted verá como su salud cambia. No tienen que colarlo, se lo toman a sí mismo. Recuérdense que esto le va a ayudar a bajar de peso, le va a mantener unos huesos saludables y fuertes y a la vez le va a mantener unos dientes también saludables y va a quemar la grasa acumulada en la cintura o en el abdomen y va a mantener un cuerpo fuera de hinchazón con este jugo que le acabo de hacer. No lo dejen de hacer en su casita, es muy bueno. Como siempre le digo, se pueden suscribirse al canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Vava mi gente.